Las denominadas fiestas semáforo, caracterizadas por el desenfreno en el sexo, el consumo de drogas y alcohol por parte de menores de edad, también se realizan en Trujillo. La Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo hace 15 días ha identificado estas reuniones ilegales. En verdad es un fenómeno nuevo, nuevo en Trujillo, porque sabemos a través de los medios de comunicación que en Lima esto ha proliferado y precisamente es lo que queremos evitar. Por ese motivo yo creo que la Municipalidad ha hecho un arduo trabajo para poner un alto en los centros de entretenimiento para menores. Pónganse ustedes a recordar que meses atrás se puso a partir del cierre del Cubanei fin a la actividad de muchos otros locales donde iban menores. Uno de los locales es la discoteca que se ubica en la cuadra 1 de la calle Los Rubíes de la urbanización Santa Inés. Eduardo Azabache asegura que ya se están tomando acciones para evitar que las fiestas semáforo se masifiquen. No porque a los menores no se les permita divertir, sino porque ahí se expende y se consume alcohol, no siendo permitido para los menores de 18 años y también prolifera el consumo de drogas. Entonces, esta modalidad es nueva porque como ven que la Municipalidad amonesta y cierra los locales, ahora varían de lugares. Se lo hacen en casas, lo hacen en casas espaciosas, grandes y van cambiándolas. Además, el anuncio no es de manera masiva, sino a través de las redes sociales. Los trabajos empezarán por las redes sociales, que son los medios en donde se publican las fechas y los lugares. Inclusive se sabe que las promocionan como fiestas de cumpleaños. La forma de hacerlo es a través de las redes sociales. Vamos a estar muy atentos a todo tipo de invitación o publicación de este tipo de fiestas, que de todas maneras tienen que hacerlo a través de esta vía. Y habiendo identificado los locales, de todas maneras, innecesariamente iremos con el Ministerio Público, porque acá tiene que haber también algún tipo de denuncia de tipo penal hacia los organizadores, en virtud de que está prohibido penalmente poder inducir a los jóvenes al alcohol y droga. Este tipo de eventos no hace más que enriquecer a inescrupulosos empresarios, a costa de la desadaptación y el desenfreno de los menores de edad, en vez de fomentar las buenas costumbres. La fiscalización también debe recaer en los padres de familia.